Luego de que grupos representativos de trabajadores suplentes de los seis centros del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar del Estado tomaron este lunes las instalaciones del Sindicato de Salud, el líder ofreció mantener el estatus de contrato hasta realizar una junta general. Empleados suplentes 08, que suman más de 200, quienes manifestaron su inconformidad contra la decisión de Manuel Hernández Villa, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Zacatecas, que pretende condicionar las bases laborales cambiando el estatus a delegacionales. Informaron que después de tomar las instalaciones del sindicato, el delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Zacatecas los invitó a dialogar y les ofreció retrasar la decisión de otorgamiento de bases al menos 15 días, puesto que el 1 de noviembre es la fecha que se estableció para ello. Expusieron que en dicha fecha comenzarán los cambios luego de las jubilaciones, pero se pretenden dar de acuerdo con una lista en las que encontraron inconsistencias como números repetidos. Los afectados refirieron que estas razones se plantearon ante el delegado sindical, quien respondió que era necesario reunirse con todos los suplentes en una junta general para que se estableciera una fecha. No obstante, indicaron que Hernández Villa minimizó que hubiera minoría de suplentes en la toma del sindicato, pero se informó que los representantes provenían de Villanueva, Laltenango de Sánchez Román, Río Grande, Fresnillo, Pinos y Concepción del Oro. Informativo NTR